Y así es la vida 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 Pues por el artículo 52.d El estatuto de los trabajadores A este compañero se le despiden Por razones objetivas Él presentaba lo que son sus partes de baja Sus bajas eran justificadas Y sus ausencias eran justificadas Bueno, pues a pesar de tener ya 58 años ¿Vale? Al presentar estas bajas Según este artículo, el 52.d Del estatuto de los trabajadores Que encima ahora salía una sentencia Del Tribunal Supremo Avalando a este artículo Si tú faltas a tu trabajo Aunque sea justificado Un 20% de la jornada Durante dos meses Es consecutivo O un 25% durante cuatro meses Durante un año El despido es objetivo El compañero nos va a contar Qué pasó en esta situación Y qué es lo que se consiguió Gracias a la acción directa Bueno, pues Buenas tardes en este caso Compañero Buenas tardes Mi despido Como ha explicado muy bien La compañera Lola Pues parece ser que fue justo Por parte de la empresa Yo lo vi desde la otra cara De la moneda Que es muy justo Y sobre todo Improcedente Y muy inhumano El Departamento de Recursos Inhumanos De cualquier empresa Debería fomentar Con las herramientas Que tiene Fomentar Y ayudar A ese operario Que está incapacitado Que está dando Dándose rehabilitación Y buscarle En su efecto Un trabajo Que pueda desarrollar Sin compromete a la producción Ni a su salud En este caso No se llevó A cabo Bueno, un antecedente ¿Qué fue? ¿Cómo pasó esto? Cuéntanos Bueno, pues Es muy largo de contar Y lo primero Antes que nada Esta rotura Del ligamento Superior De mi hombro De hecho Fue debido a un accidente Laboral Del cual No llegué A recuperarme Y me Me derivaron A los médicos De la mutua Por accidente De trabajo Me infiltraron Varias veces Me mandaron Rehabilitación Y durante Ese tiempo De rehabilitación Que yo Estaba de baja Pues resulta Que tuvo una caída Y empeoró Y se rompió Completamente Estaba roto Ya Pues Eso Acabó Y fue a peor La La dolencia Y claro Me fui al hospital Y allí Me movilizaron En el brazo Y me dijeron Esto ya No puede trabajar Que ha conseguido Fui a mi médica De la vecera Y me di de baja Por la Inseguridad social Claro La baja Pero luego Tú me comentabas Que te Reincorporas ¿Por qué te reincorporas? Esa es la Triste historia Lamentable Y desacertada Acción mía Fue esa Porque claro Esta gente Cuando tú llevas Un tiempo de baja Pues Efectivamente El departamento De Recursos Inhumano Trabaja muy bien En este sentido Llama a la gente Porque se preocupa mucho Por la salud Claro Para presionar ¿No? O para No Para preguntarte ¿No? Para preguntarte Cómo estaba Sí, sí Y lo que es que No Si te 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 incorporas Que podemos Ponerte en otro lado Para que tú No estás tanto tiempo Y tal Bueno Pues Efectivamente Yo me operé Estuve un tiempo de baja Y Seguía Al día siguiente Haciendo rehabilitación En el hospital Con muchos Los dolores Y bueno Proseguí Proseguí Unos cuantos meses Hasta que Ya Esta llamada Definitiva Me decía Incórpórate Que te ponemos En un sitio Y tal Y ahí Pues caí en la trampa Efectivamente Porque ellos Tienen Y te incorporan Y al incorporarte Dime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estuve trabajando Me incorporé A mi antiguo trabajo Que la verdad A mi compañero Me ayudaron mucho Y tal Y bueno No fueron Para un sitio mejor Sino el mismo sitio Y aguántate como puedas Y las molestias Estaban ahí Los míos Estaban muy recientes Así que Nada Un buen día Ya yo llevaría Dos o tres semanas Trabajando Así No recuerdo Los días Pero me llegó Mi Me he entregado nuevo El pobre Con la cara muy compugida Porque se estaría Oliendo algo raro Y me llamaron A personal A las nueve de la mañana Y a las nueve de la mañana Pues Subí con mi Delegado sindical Y allí Me declararon Ya que No contaban conmigo Y procedieron A aplicarme Este artículo Nefasto Por razones objetivas Claro Porque gracias A la reforma laboral Eso eran razones objetivas ¿No? Entonces CGT CGT está en el comité De empresa Y bueno Pues ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrollan Los acontecimientos? Cuéntanos Bueno Pues yo En ese momento No se hubiera tenido Una pistola O hubiera tenido algo Y él me hubiera dado Sangre Sinvergüenza Pero Pero uno no tiene Esa Erupción Me desanimé Me caí En un taquicardia Me desmayé Me derivaron Al botiquín Me pusieron allí Medicina Me arreglaron una vía Y Tuve con un taquicardia Un ataque de nervio enorme Perdi el conocimiento ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta del comité De empresa Efectivamente Acto seguido Mi sindicato Pues convocó Una manifestación Una asamblea Multitudinaria Donde Se dijo Que aquí No se trabajaba En la planta No se daba un taladroma No se remachaba Ni uno Porque esto era Los artes Y lo más Desperante Que se podía hacer Un obrero En esta circunstancia Y desde Eso fue A las dos de la mañana Yo a las once Estaba En el hospital Allá En Puerto En Puerto Real Allí me Me llevaron En ambulancia Y yo lo que sé Que estuve allí Hasta la tarde Antonio Para ponernos en situación Esto te lo comunican Era un despido Objetivo Por razones objetivas Pero empezamos A organizarnos Como sindicato ¿No? Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué acciones hacemos? La opción inmediata Fue una asamblea Donde se convoca aquí Que el compañero Antonio Barocermida Se había despidido Por esta Por este artículo No se había avisado A la parte social No se había avisado A ningún representante sindical Ni al presidente del comité Y entonces En acto seguido A esa asamblea Se convoca un paro Que duró Siete días Siete días Tus compañeros Segundaron paro De siete días Sí, sí Compañeros de Airbus Más la gente Que están trabajando allí Eso es solidaridad Eso es totalmente solidario Se lo tendré que agradecer Y la gente De la limpieza Electricista Mecánico Todo el mundo Es un apoyo mutuo Todo fue Los compañeros Tanto de un sindicato Como de otro Pero quiero dar La puntilla En que mi sindicato CGT Fue el percurso De que aquí Se estaba Fraguando Un paso Que la empresa Que la patronal Está llevando a cabo Gracias A unos poderes Fácticos Que colocan En este tipo De empresas Y con la normativa A su favor Y eso hay que Combatirlo Sindicalmente Con acción directa Una de las De las acciones Por lo menos A mí Me resultó Más llamativa Y yo creo Que tuvo Muchísima repercusión Es cuando Se acampó En la puerta De la empresa Se hizo Una acampada Yo he visto A compañeros De CGT Incluso que no eran Trabajadores Ya personas mayores Apoyo mutuo Total Allí Con una acampada Cuéntanos Detallanos eso Sí Pues efectivamente Tuve el apoyo De Cinco o seis Compañeros Ya prejubilados Por diferentes Motivos Por enfermedades O por la edad Que le llegó La hora De prejubilación Y se lo tengo Muy agradecido Porque No No era su cometido Ya yo estaba Felizmente jubilado Pero como Mi sindicato Es un sindicato De lucha Y muy solidario Pues Ahí estuvieron contigo Estuvieron ahí Después de esos siete días Que te comenté antes Sí Donde aquí No se trabajó Para nada Ya la basura Estaba llegando A límites Sospechados Se presionó bastante A los diferentes Sindicatos Y factorías Que tiene Airbus En España Tanto en Sevilla Tablada y San Pablo En Getafe Y Niesca Fueron secundados Con asamblea Algunos momentos De paro Sobre todo En Getafe Y Sevilla Quiero recordar Y al final Pues Después de esos siete días Donde aquí No se hizo Ningún trabajo Pues Que se consiguió Cuéntanos Cuéntanos Las fuerzas mayores En este caso Los sindicatos Que están En el poder Con la patrona Porque esta gente Con comisiones Sobre todo comisiones Comisiones Fueron los consecuentes De hacer firmado Este artículo Que se llevara a cabo Claro Comisiones Y UGT El artículo este De la reforma Laboral Del 52.d Que nos pueden despedir Por eso Pues estaba avalado Por comisiones Y por UGT Claro Evidentemente Cómo no Iban a estar ahí Metidos ellos Cómo no Eso es Eso es Ahí hay unas prebendas Que cualquiera sabe Aquí beneficia Pero bueno Ahí estamos El sindicato Que tenemos aquí En Cádiz Y en Madrid Sobre todo Un sindicato Muy muy de clase Muy combativo La gente De Sevilla Fantástico Bueno Y gracias Gracias a la acción directa Que logramos Que logramos Que quería la empresa Bueno La empresa quería tu despido ¿Y qué conseguimos? Yo el mismo día Que yo estaba en el hospital Ni podía Vamos Yo ya tenía la carta Con un ingreso De 52.000 euros En el banco Así de rápido Trabajan los Porque era lo que te pertenecía Por tu despido objetivo ¿No? Efectivamente Porque ahí estaba contemplado Los 20 días por año Su maestrista total Son 20 días por año Mira Nos vamos a poner En situación Tú tenías 35 años Ya cotizado Nos encontrábamos Que tenías Una edad De 58 años Y solamente Te faltaban 3 años Para jubilarte A mí me faltaban Efectivamente 3 años Para rejubilarme Porque allí En la empresa Tardó los últimos 60 años Y bueno ¿Y qué conseguimos Al final? No hubiera un oportuno O esperar Que yo Me reanimara Me pusiera bien Me cambiaran De puesto de trabajo No, no Ellos querían Un despido No sé si Poner como ejemplo A la clase opera A los sindicatos En cómo luchar Contra la patrona Contra diferentes empresarios Que se hacen justicia Como el siglo pasado Ellos no esperaron Esta respuesta ¿Esto? ¿Verdad? No, no, no De hecho Hubo un estocaje De piezas de avión De estructura De fuselaje De cosas estas Que se vieron Ahí paradas En la producción Eso llegó a Hamburgo Eso llegó a Toulouse Que son las cabezas Patrícia De esta multinacional Desfasta Capitalista Y aquí estamos Haciendo negocios Y un operario Paró A mil personas Claro Un periódico ahí Como que un operario Para a mil personas En el sur de España Antonio Cuéntanos lo bueno Cuéntanos lo bueno ¿Qué conseguimos Gracias a la acción directa? Bueno La acción directa Ya después De esos siete días Sin dar golpes A los diferentes Departamentos En producción En Cádiz Pues en Puerto Real Cádiz Pues fue que Se optó Por una asamblea Se votó Que deberían De seguir Su producción Eso vino Refrenzado Por los Grandes Los De 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 Sevilla Entonces La gente Volvió A la normalidad La normalidad Para algunos Porque en la puerta Desde el Día Hubo Una Una movilización Desde las seis De la mañana Hasta las tres De la tarde Donde allí Los compañeros Entonces este No abandonaron Nunca A esta persona Que le estás hablando Bien Los jubilados Los jubilados Los prejubilados Estuvieron allí La gente Que estaba de turno Se pasaba por allí A la hora A la hora A la hora De los bocadillos Gente de cualquier Sindicato Se pasaban Eso hay que Agradecer a todos Los compañeros Que no Los dirigentes No son los compañeros Claro Efectivamente Muchos compañeros Estuvieron allí En el horario De bocadillo En el horario De descanso Hacíamos asambleas Allí A puerta abierta Para que se enterara La gente De la oficina Que son los que más Se esconden En estos casos Pero siempre Hay gente Que acude En ayuda De un compañero Como yo Después de tantos años Claro 35 años Bueno Después De esta jornada De tantos días Tantos días Pues Se llegó Tal La presión Que viene La policía Varias veces Nos están acosando Para que abandonemos La lucha Las acampadas Nocturnas Incluso Nos quedamos a dormir Ahí varias Noches Y entonces La gente De comisiones De Madrid Y resulta Que tienen Por un motivo Por otro Tienen una reunión En Sevilla Pero se acercan Aquí a Cádiz Y parece ser Que hablan Con el jefe De recursos Inhumanos Señor Carlos Ascitores Sinvergüenza Donde lo haya Y parece ser Que eso ya viene Desde arriba Hay un Príncipe de acuerdo En que esto Hay que forzar La maquinaria Y se me concede Aquí El estatus A pesar de estar Despedido Con este artículo De que yo me tenía Que ir Con unas Calidades mínimas A partir de las que ya Había borrado El sistema El sistema Este Que provee Y entonces La cuantía Aumentó Considerablemente Pero fue todo Gracias a la presión Ya no hablamos Ya no hablamos De 52.000 euros Ya no hablamos De eso Ya la presión Hizo que te hicieron Una indemnización Muchísimo superior Sí Pero tuvo que haber sido Incluso Mucho más Porque yo creo Que lo que me dieron A mí Fueron Una limosna Claro Con lo que te pertenecía Porque era un despido Improcedente Si comisiones Y UGT No hubiesen firmado La reforma laboral No estaríamos hablando De ese despido Por esas causas objetivas Efectivamente 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 Este despido Como tantos otros De este artículo Los veo Los veo Muy inhumanos Muy injustos Porque Pasan los años Pasan los meses Y aquí Nos esperamos Por la prensa De que hay casos Muy dolosos Con gente Con quimioterapia Gente que Han sido Amputados Por un brazo Una mano Y lo llaman Para trabajar Sin preocuparse Para nada Para nada El estado Patológico El estado emocional Psicológico De una persona Que está enferma Como fue mi caso Que los hay peores Indudablemente Pero yo es que Tengo un brazo Que no puedo realizar Ciertos trabajos Hoy por hoy Cuando te deja la vida Trabajando Entonces Yo ante esto Con lo que me comentas Yo siempre te pongo De ejemplo Cuando la gente dice Ay es que No es tanigo Pero siempre te pongo De ejemplo Siempre que hablo Con compañeras O con compañeros Sobre lo que es la lucha Pues lo animo A la lucha Porque Las luchas Siempre están perdidas Si no se luchan Pero si nos animamos Ahí se consiguen cosas Bueno pues ¿Cómo animamos a la gente? Darnos Algo de esperanza Si yo creo que Si yo creo que El ánimo Y en estos tiempos Más 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 Yo me he creado En un barrio Muy pobrero Donde Las luchas Eran Diarias Puesto de trabajo En el sector naval Aquí En Cali Capital Pues el sector naval Siempre El sector Siempre ha sido Mocupativo El sector Arológico Que también lleva Muchísimos años Erradicado En Cali Capital Pues también Sufrió las consecuencias De las reformas Generales Los adelantos Los cambios políticos Y eso conlleva Que todo trabajador Sea del departamento De la profesión que sea Debería estar sindicado En un sindicato O en otro Pero bueno Si es para CGT Yo creo que la presión Mediática Combativa Asamblearia Colectiva Pues sería mucho mejor Hombre Nosotros negociamos En los tajos Otros negocian En la oficina Y en los despachos Ahí hay una gran diferencia Efectivamente Efectivamente Aquí lo que se trata Es de que Hay que estar afiliado Hacer una piña Hacer una familia Tener muchos contactos Estar al día Apoyo mutuo Es importantísimo Cualquier hombre Cualquier hombre Que se precie Segundo profesional Aparte de su Dote Igualidad Y calificaciones Laborales Hoy en día Yo mando un mensaje A todos A todos Porque todos Van pasando los años Y los años Van pasando Al cuerpo humano Si tenemos Trabajo De cargas De postura Ergonómica Dificultosa Deberemos De tener Un librito Un librito En los cuales Deberemos De tener Muy en cuenta Sobre todo Muy en cuenta Hasta donde Podemos llegar Hasta donde Podemos Rendir Con nuestro esfuerzo Lo que es Lo que es tu caso Porque siempre Por referencia Gracias al sindicato Que también le dimos Muchísima difusión Desde CGT Andalucía A tu caso Y siempre estuvimos Apoyando lo que es la causa Pero siempre Yo tenía la espinilla De conocerte Y qué mejor Que hacerte una entrevista Para nuestra radio Onda Barricada Ya me despido De ti Y bueno Yo llamo a la reflexión A todo el mundo Que ha escuchado Esta entrevista Tenemos que seguir luchando No nos queda otra Organizarnos Una de nuestras señas De identidad Como organización Es el apoyo mutuo Aquí lo hemos demostrado Acompañando a este compañero Para que Bueno Pues su lucha Al fin y al cabo Pues tenga un objetivo Ahora mismo Se encuentra Su situación personal Me comentaba Que no era la mejor En el estado de ánimo Evidentemente Cuando te tiras 35 años Trabajando para una empresa Y que te encuentras Ahora mismo En la calle En esas situaciones No compensa Todo el dinero Que te hayan dado A esos años De trabajo Y luego Esa mala Mala forma De reconocer Tu trabajo Bueno Me despido de vosotros Y os llamo a la reflexión Que pongáis comentarios En nuestra página De Facebook Y Que pensemos Tenemos que seguir Organizándonos Pues nada más Muchas gracias Antonio Un saludo Un último Detalle Que me gustaría Que la gente Que todo el conceptivo Ya sea de este sindicato O de cualquier parte De esta sociedad Obrera Deberíamos de tener Un pequeño nivel De estudio En cuanto a relaciones Laborales A cómo articular Todas estas historias Nefastas Me imagino Que la verdad Positiva Pero cuando hay Situaciones muy negativas Deberíamos de tener Un respaldo En jurídico Social En este caso Sindical Donde sepamos Donde tenemos que agarrarnos Con todas nuestras fuerzas Esto no lleva a otra cosa Nada más Que la autogestión Y la autoformación Yo desde la Secretaría De Formación De Andalucía Verdad que nosotros Damos formaciones A la militancia Pero no hay nada mejor Que nosotras Buscar los recursos Y la estrategia Porque muchas veces No solamente es lo legal Sino que en este caso Lo legal A ti te llevaba a la calle Y la acción directa Es lo que te ha llevado Que te recompense Esos 35 años de trabajo Entonces Es organizarnos Y bueno Pues nada más Muchísimas gracias compañero Un saludo Muy amable Muchas gracias Si es la vida Lo ganamos Cuando nos salen No 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 Y así es La Vida